cómo financiar tus estudios de posgrado en el extranjero hola que tal mi nombre es omar y para quien no me conoce yo vengo acá como les digo siempre a las redes sociales a hablar un poco a compartir experiencias sobre cómo tú puedes estudiar en el extranjero ya sea con beca sin beca el objetivo acá es que tú vayas al extranjero y puedas cursar tu programa principalmente de posgrado para que después pues puedas ejercer esta profesión en tu país y el día de hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre algunas maneras para financiar nuestros estudios en el extranjero para que así de una vez por todas comiences a cumplir ese sueño de estudiar en algún país de tu interés y mira estos consejos estos tips que te voy a dar el día de hoy no son consejos inventados no son consejos en este caso que omar busco en internet sino que más bien son maneras que mis estudiantes ya aplicaron y hoy en día están beneficiándose económicamente de estos métodos llamemos así para poder estudiar sus programas en este caso de posgrado en el extranjero entonces el día de hoy quiero compartirte en parte estos métodos para que tú también puedas en este caso aplicarlos y así como te digo cumplas ese sueño de estudiar en el extranjero entrando ya a la primera manera de financiar tus estudios en el extranjero es la más obvia es la que siempre hablamos aquí y es la que nosotros venimos generando más de un becario por semana son las becas estas becas no son más que ayudas económicas para que te puedas ir a estudiar en el extranjero en este tipo de becas mira nosotros tenemos tres tipos que generalmente yo las llamo de esta manera y son las becas completas más beneficios que quiere decir con esto aquí mira que esta beca te va a pagar todos los costos de la universidad y también te va a pagar que toda la manutención los libros los vuelos el transporte todo lo que tú necesites para poder cursar tu programa en el extranjero realmente estas son las becas más atractivas y también son las becas más competitivas pues todo el mundo está postulando estas becas y esto hace que las mismas pues sean un poquito más difíciles de ganar sin embargo como te digo aquí en nuestra comunidad nosotros venimos generando más de una beca por semana otro tipo de becas es la beca en este caso únicamente completa esta beca de aquí no te va a cubrir lo que es la manutención los libros sino que más bien este tipo de beca te va a cubrir básicamente toda tu colegiatura todas las obligaciones que tú vas a tener que pagar económicamente digamos a la universidad entonces después de todo ganar este tipo de becas está bien está mal va a depender mucho del país al cual tú vayas a estudiar si estamos hablando de eeuu en donde tú vas a tener que pagar miles de dólares por un programa de posgrado tal vez ganar este tipo de becas completas sea interesante cuando no veo interesante este tipo de oportunidad académica es cuando literalmente mira tú tienes que invertir mucho 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 dinero para poder subsistir en ese país lo cual termina digamos así siendo poco viable desde el punto de vista económico y luego de eso mira vienen las becas parciales las cuales simplemente te van a pagar una parte de la colegiatura una parte de lo que la universidad está en este caso exigiendo por lo que va a demandar un poco más en este caso de tu capacidad económica si vamos al siguiente punto para entender cómo financiar nuestros estudios en el extranjero esta no es una de las maneras más digamos comunes son poco exploradas sin embargo varios de mis alumnos han optado por este tipo de ayudas económicas entonces mira una vez que tú estás en el extranjero tú puedes optar por algún tipo de ayuda económica a cambio de hacer ya sea un internship a cambio de hacer una pasantía a cambio de hacer un fellowship algún tipo de actividad en donde requieran un poco tu conocimiento técnico para que tú vayas lo ejecutes y tú tengas ahí un pequeño salario que te va a ayudar económicamente entonces mira es importante que tú entiendas esto ya que estas ayudas económicas existen en varias universidades entonces mira te he visto casos en los cuales por ejemplo tú eres bueno jugando fútbol entonces si tú eres allá del equipo de fútbol y tú lo haces a un nivel sumamente atractivo tú puedes recibir una especie de ayuda económica para que te puedas para que puedas subsistir en ese país de la misma manera cuando tú vas en este caso a tocar piano por ejemplo tenemos otro caso similar en el cual un estudiante era muy bueno tocando piano participaba en los eventos en este caso de la universidad tocando el piano y recibía una pequeña ayuda económica entonces existen varias maneras para que tú puedas financiar estos estudios en el extranjero y ya va a depender mucho de cuán interesado tú realmente estás con esto si tercera manera de financiar en parte tus estudios en el extranjero son los trabajos en el extranjero pero mira no es tan fácil digamos si bien algunos países lo permiten pero no es tan fácil que tú vayas y ya vayas a trabajar en un país en el extranjero tú tienes que irte por otro tipo digamos así de caminos como por ejemplo homologación del diploma dejar todo tu estatus migratorio bien digamos así en ese país lo cual dificulta un poco conseguir nuestros trabajos o por lo menos es un proceso un poquito más largo ahora yo estoy hablando de trabajos universitarios varias universidades te permiten trabajar dentro del campus con el objetivo de que tú puedas obtener una especie de ayuda económica entonces mira yo mismo ya trabajé en el campus ayudando a profesores entonces esa es una manera otra manera en la cual tú puedes trabajar en el campus es no sé tal vez ayudando en la biblioteca también ya conozco algunas personas que han trabajado de esa manera y mira también conozco a algunas personas que se dedicaron a trabajar en el bar de la universidad a cambio de un cuarto en donde él puede estar durante todo el periodo que va a realizar sus estudios cuánto cuesta el arriendo en el extranjero es carísimo imagínate tú tener ya la oportunidad de tener tu propio cuarto dentro del campus a cambio de que tú ayudes un poco en el bar haciendo cosas como cocina limpiando mesas o cosas por el estilo ah Omar pero yo no quiero hacer eso de ahí entonces entiende que tú deberás esforzarte para tú alcanzar las becas completas que te hablé al inicio de este vídeo de acá si tú hasta cierto punto estás un poco más abierto a tener este tipo de experiencias realmente son mucho más digamos y fáciles de conseguir a que una beca completa ya que te va a pagar absolutamente todo y como te digo yo también ya pasé por este tipo de actividades entonces realmente desde mi punto de vista valen la pena valen la pena y vale la pena tener este tipo de experiencias y la cuarta manera mira en este caso de financiarte tus estudios en el extranjero es una de las menos comunes es una de las que menos yo en este caso recomiendo sin embargo si tú estás comprometido con cumplir ese sueño de estudiar en el extranjero para luego regresar a tu país o para luego realmente despegar en tu carrera profesional yo diría que valen la pena pero nuevamente si tú tienes algo bien claro bien fijo y sabes que vas a darle 100% de ti para luego poder en este caso estar tranquilo desde el punto de vista económico son los préstamos estudiantiles en este caso mira tú vas a una entidad económica en donde tú dices perfecto mira me aceptaron esta universidad quiero que ustedes me paguen los estudios haces un préstamo como ir a cualquier banco y ellos te cobran un porcentaje de interés ahí bastante bajo comparado con cualquier otro préstamo y tú puedes obtener en este caso el dinero para poder estudiar en el extranjero ahora cuál es el inconveniente con esto que principalmente nuestros países latinoamericanos cuando nosotros no tenemos un plan claro de carrera cuando nosotros no entendemos muy bien qué es lo que vamos a hacer después del máster o cuando simplemente estamos yéndonos a estudiar en el extranjero porque alguien te dijo que hay que ir al extranjero y tú tienes que hacerlo pero no tienes claro por qué lo estás haciendo esto puede complicar un poco más tu vida a futuro porque tú puedes regresar de tus estudios en el extranjero y tú vas a tener que pagar ese préstamo y cómo pagamos un préstamo si no nos dan trabajo cómo pagamos un préstamo si lo que nos están pagando es demasiado poco entonces todo esto comienza a dificultar ese proceso y al final de cuentas hace que toda tu carrera profesional digamos así en este caso vaya teniendo algún tipo de inconveniente no entonces mira esto de acá es bastante delicado haz un poco un estudio ahí ve cuánto tendrías que ganar cuánto tú vas a pagar mensualmente si ese valor que tú vas a pagar mensualmente entre lo que tú ganas ese valor que sobra es algo que tú esperas en tu día a día después de que tú regreses de tus estudios de maestría todo eso debes considerar antes de endeudarte nosotros ya tenemos casos aquí de estudiantes que se endeudaron vendieron carros propios estudiantes endeudaron vendieron carros y mismo así no fue tan digamos atractiva su experiencia en este ámbito de estudiar en el extranjero no luego pasó por nuestros procesos de mentoría ganó becas ganó becas hizo todo lo que tenía que hacer fue un poco más tranquilo no tenía esa presión del dinero del préstamo de haber vendido el carro y mira eso hace que el estudiante tenga un mejor desempeño y pueda también facilitar todo digamos así el proceso de visa y lo que necesitas para poder viajar al extranjero entonces si bien estos préstamos son una opción hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer un análisis un poco más detallado de esto si muchas veces estamos ahí con la emoción de que a caramba yo quiero el préstamo y ya con el préstamo no no funciona así siempre piensa un poquito más a largo plazo y el quinto mira la quinta manera de financiarte en este caso tú estudios en el extranjero en parte obviamente son a través de los trabajos remotos hoy en día mis propios estudiantes después de ganar una beca parcial se van al extranjero y comienzan a trabajar a través del uso de internet utilizan internet como una herramienta de generar dinero entonces existen varias maneras de hecho mira comienza a buscar aquí mira en esta misma herramienta de youtube maneras de generar dinero a través de internet entonces muchas veces tú puedes estar apretado ahí con algunos gastos no es necesario que tú te desesperes por eso comienza a entender cómo generar dinero a través del internet y con eso tú puedes en parte como te digo ir solventando tus gastos y así cumplir con ese maravilloso sueño de estudiar en el extranjero existen becas existen oportunidades académicas existen miles de universidades la oportunidad de prepararte en el extranjero con todo pagado está ahí hay otras opciones como te acabé de presentar en este momento sin embargo mira analiza cuál de estas es la que más te conviene y recuerda que si estás buscando la primera que te di que son becas completas más beneficios obviamente tú tendrás que estar al nivel de esas becas vamos a comenzar a capacitarnos de tal manera de poder llegar a ese nivel poder ganar esas becas y después estar tranquilos económicamente y también con nuestro diploma en el extranjero un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase chau chau